Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu deseo terminó El proceso es que te acerques ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debe estar de tu dolor Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te acerques a mí 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 Es donde puedes ver Es donde puedes ver mi gloria En el desierto es que hay llanvío Columna de rube Y columna de fuego En el desierto es que hago fiesta Es donde puedes ver mi gloria Es donde puedes ver mi gloria Si estás siendo procesado Es cuando más cerca estoy de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu desierto terminó El proceso es que me acerta ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Debes darme tu olas Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Para que te acerques a mí Hace tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies están cansados de seguir Hayan quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la arena Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta solo un poco Para verte llegar No puedo más No puedo más Ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día ¡Suscríbete! 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 Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Aunque se levanten Aunque se levanten mil gigantes Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha dejado Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato Arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío Lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato Arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato Lo que es mío, lo que es mío No sé, no sé No sé, es mío No sé, es mío No sé mío Gracias por ver el video 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 Si puedes Si puedes creer Shoulder Voy a parar Porque a mi Voy a parar Voy a darme la brecha Me detendrán Me vencerá Me fallo Me fallo en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando mi tierra Me fallo en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites El enemigo Me fallo en la brecha Me fallo en la brecha Me fallo en la brecha Como una guerrera Como una guerrera Haciendo vallado Me fallo en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando me fallo Me fallo en la brecha Me fallo en la brecha Como una guerrera Haciendo vallado Marcando los límites Marcando los límites Marcando los límites Límites Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida Estás en mis alegrías Y en la soledad Oh, oh, oh Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie Es tu amor que me mantiene Es tu amor que me mantiene Y en tu corazón Sí, Dios eres mi porción Eres mi Dios, eres mi amor Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar, vencerás Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras, huye la potestad que te agobia La guerra tienes que ganar Al caer volverte a levantar Cual soldado valiente La victoria Él te dará Revestido de la unción Cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Pelearás seguro Ten fe Avanza al caminar Vencerás Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Al orar, verás el mar dividirse Los muros caer Los yugos pudrirse Al orar, verás que Dios va contigo Él será refugio Tu fuerza y abrigo Al orar, tu fe podrá restaurarse Enfermos, sanar Heridas, curarse La maldad de este mundo menguará Solo debes orar sin cesar Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras, se rompen cadenas Cuando oras, todo yugo se quiebra Debes orar, vida con fe Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, tu victoria tendrás Si tienes fe, si tienes fe Cuando oras Cuando oras, tu victoria tendrás Me muero lentamente día a día No logro ver el norte Cuando oras, a cambio de amor A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas Todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águilas No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más por siempre Solo no estás hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo notarías que guarda tu vida Y también la mía No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Que el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más Mucho más Mi torre fuerte castillo hacer Puedo su rostro ver Aunque débil estar Puede oscurecer pero estás junto a mí Estás junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Muy dentro de mí No importa Que la luna oculte su esplendor Y el sol no dé su calor Yo lo quiero y siempre lo gritaré al cielo Siempre, siempre Si tropiezas aquí el sol Siempre, siempre Si tropiezas aquí el sol Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más por siempre Mi alma está ligada a ti como arena y mar Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues ahí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial El campo de batalla es mi ambiente natural En el cielo En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque donde soy enfrentada Será mi lugar de victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues ahí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues ahí Dios seré bendecida Fui entrenada para la batalla El enemigo no puede ser de frente Porque cuando he sido golpeada La batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla Yo me enfrento al enemigo Yo me enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy provocando Que mi bendición se acelere Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla Que sale al campo de batalla A pelear En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues ahí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues allí Dios seré bendecida Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan Qué loco estás soñando Pues no saben que Dios Ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte el sordo Ponte los guantes Sube el rostro y aviérdate Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo Eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque Que entiende Que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder Y las fuerzas Para triunfar Ahora hazte el sordo Ponte los guantes Sube el rostro Y aviérdate Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo No tengas miedo Eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Ellos dicen quiero Y Dios dice que sí Te quiero con nuestra atención Lo que hagan de ti Guarda tu corazón Por tu vista Jesús Y te perseguirá Ve por tu sueño Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo Eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ve por tu sueño Agarra la bendición No tengas miedo No tengas miedo Eres un hijo de Dios No te detengas Aunque te enfrente un león Mira hacia arriba Ahí está tu dirección Dios va de tu lado Dios va de tu lado Ya no tengas temor No te enfrente un hijo en un abrazo O Milagre En no temor ¡Gracias! Tese de tu sueño Gracias por ver el video 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 Salgo Salgo fuera Salgo fuera Salgo fuera Salgo fuera Salgo fuera Salgo fuera ¡Suscríbete 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 Anulo! ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete 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 Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Y que muera ahí el agobio de los malos recuerdos Y que mueran ahí el desconsuelo y el dolor Y que nazca hoy un brote de esperanza y su destello Te recuerde que no estás aquí solo pa' existir Comienza a vivir 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 Oye, comienza a vivir Comienza a vivir Levántate Uh, hay más para ti No te quedes ahí Comienza a vivir Comienza a vivir Comienza a vivir ¡Gracias! Dime, ¿quién eres tú que de mí no te cansas? Dime, ¿qué por más que de ti yo me alejo me dices que me amas? Dime, ¿por qué cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas? Dime, ¿qué soy yo para merecer tanto? Es que yo quiero que me digas Señor que mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo Y tú sigues amándome así Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo Y tú sigues amándome así Dime, ¿por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada? Dime, ¿por qué me ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Si cada día te pasa más yo te ofendo Y tú sigues amándome así Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno Y tú sigues amándome así Y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantando 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 así Que tú sigues amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Amándome así Y tú sigues amándome así Yo me caigo, tú me levantas Yo me caigo, tú me levantando así Yo me caigo, tú me levantando así Yo me caigo, tú me levantando así Yo me cordón así Y tú sigues amándome así Que tú sigues amándome así Que tú sigues amándome así Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber De ti Necesito mi ser refrescar Renuévame Renuévame Levántame Tu tienes lo que necesito Y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Tan sedienta estoy de ti Caminando en el desierto Buscando alrededor Necesito una señal Que renueve la esperanza De que pronto lloverá En este lugar La fuente eres tú, Señor El manantial que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser refrescar Renuévame 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 Levántame Tu tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Oh, 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 oh shells Que la fuerza me da Dame de beber de ti Necesito mi ser de refrescar Renuévame, renuévame, levántame Tú tienes lo que necesito y mucho más Yo solo anhelo tu presencia y nada más Vivía envuelta en la soledad Porque no tenía identidad Fui engañada por ti y todas tus mentiras Fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría Yo sé quién soy A mi Dios me puso nombre Yo sé quién soy Tengo herencia segura Yo sé quién soy A mi Dios me puso nombre Yo sé quién soy Tengo herencia segura El tiempo Me hizo reflexionar Que en Cristo Yo tenía autoridad Fui adoptada Por él Y me hizo su hija Me puso nombre Me vistió Y por él soy redimida Yo sé quién soy Yo sé quién soy A mi Dios me puso nombre Yo sé quién soy Tengo herencia segura Yo sé quién soy Tengo herencia segura Yo sé quién soy Tengo herencia segura Yo sé quién soy Yo sé quién soy, tengo herencia segura, yo soy guía, tengo herencia, yo sé quién soy, sé quién soy, a mi Dios me puso nombre, yo sé, yo lo sé, quién soy. Tengo herencia segura. 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 Ni hambre, ni dolor, peligro, destrucción Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila No tengas temor No tengas temor Tranquila No tengas temor No tengas temor Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanecerá Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Gracias por ver el video 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 Para limpiar Gracias por ver el video Y Y Y Y En tiempos Y 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 El pulso que aviva mi corazón El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te avivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Eres el pulso que aviva mi corazón Es falta de esperanza si no tienes fe Te envuelve la ignorancia si no tienes fe La ignorancia de ceguera te llena los ojos Y Dios te abre el cielo y no lo puedes ver La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo entrar y poseer Esta es mi fe Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe es la fe La fe es la fe de lo invisible Ve que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Se mueve en las montañas si tú tienes fe Si declaras con tu boca algo va a suceder La fe te hace llamar las cosas que no son como si fuesen Y con abrir tu boca empieza a suceder La fe es la certeza de lo que se espera La fe es convicción de lo que no se ve La fe es adueñarse de lo que Dios te ha prometido Y declarar que es tuyo entrar y poseer Esta es mi fe La fe que tú habrás Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe La fe es la fe La fe es la fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que tú habrás Esta es mi fe O de aquella mujer que se atreve a tocar Esta es mi fe Esta es mi fe La fe que espera Fe de lo invisible Fe que supera todo lo imposible Esta es mi fe Esta es mi fe Yo como tú Por el camino de la vida Tranquilado Con equipaje innecesario Y muy pesado Que me hacía ir tan lento En cada paso Pero ya me liberé Pensí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Envégate Envégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Volvida el tiempo Libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Yo como tú Con mucho tiempo Me había perdido De tanto A la voz del temor Le hice caso Y no me lancé Hasta que desperté Pero ya me liberé Vencí mis dudas Mi carga entregué Suelta, suelta, suelta el equipaje Alégrate Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Entrégate Entrégate Levanta la mano al cielo Y gózate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Levanta la cabeza No mires atrás No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Celebra conmigo Ven de vaca y gozate Ven de vaca y alégrate Ven de vaca y gozate Ven de vaca y alégrate Aprovecha el momento Olvida el tiempo Libera el gozo Que tienes adentro No hay razón Para estar en silencio Yo quiero ver tu corazón contento Levanta la cabeza No mires atrás Rompe el hielo Sal de tu lugar Lanza un grito Vamos a celebrar Ven de vaca y gozate Ven de vaca y alégrate Ven de vaca y gozate Ven de vaca y alégrate Ven de vaca y gozate Ven de vaca y alégrate Ven de vaca y gozate Ven de vaca y alégrate No, no, no Soy guerrera de los últimos tiempos Amenaza contra mi enemigo Mis armas no son de este mundo Son poderosas en Dios Con ellas derribaré toda fortaleza Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Soy guerrera Entrenada en batalla Un martillo Cuando estoy en la guerra Perseguiré a mi enemigo Y los alcanzaré Y los pondré debajo de mis pies Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Gobernadores y principados Lanzo flechas Lanzo flechas Fondo mi enemigo como blanco Destruyendo Lanzo flechas como rayos Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas dispersando Lanzo flechas dispersando Fondo mi enemigo como blanco Destruyendo Lanzo flechas como rayos Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas dispersando Lanzo flechas destruyendo Lanzo flechas arrancando 32-gobernadores y principados Lanzo flechas dispersando Gobernadores y principados Lanzo flechas destruyendo, lanzo flechas arrancando Lanzo flechas dispersando gobernadores y principados Soy guerrera de los últimos tiempos Me faltan palabras, me faltan canciones Faltan instrumentos, me faltan acordes Se agotó el diccionario, se acabó el calendario Y ahogo de terminar, de decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré una cabeza Que salga de mi alma Con nuevas palabras Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da Gracias Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad La eternidad Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da No me da No me da Yo quiero por siempre adorarte No me da 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 Yo quiero por siempre cantarte No me da 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 ¡Suscríbete al canal! Dios no hizo la ansiedad y la depresión El fracaso, la amargura y la derrota No existían cuando Dios me diseñó Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Dios no hizo el temor en mi destino Dios no hizo la ansiedad y la depresión Hecho fuera la amargura y la derrota Porque en Cristo yo soy más que vencedor Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Cuando empiezo a profetizar Algo grande sucede en el cielo La amargura y la derrota de mi casa salen corriendo Cuando empiezo a profetizar Yo le mando el destino a mi casa Soy una mujer de destino Soy una mujer de destino Y más que vencedora es Cristo Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer de destino Soy una mujer de promesas Soy una mujer que en su casa es una profeta Soy una mujer que declara Soy una mujer que establece Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece Comenzó el combate Una guerra se desate en los aires Contra espíritus que me han querido quitar Lo que Dios me entregó Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra A pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que no tocan ya mi casa No tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia Hoy me paro yo Como una mujer de la gente En defensa de lo que Dios ya me entregó Como una mujer de la gente Haciendo bachado Haciendo bachado, luchando bien fuerte Como una mujer de la gente No importa quién me haga frente No, no, no Como una mujer de la gente Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy Amenazas que salen De la voz del enemigo que enfrento Intentando solo intimidar mi corazón No lo creo Tomo la armadura Y me paro en la zona de guerra Voy a pelear hasta que Que la victoria en mis manos no tenga Yo declaro que No tocan ya mi casa No tocan ya mi vida Que sueltan a mi familia Hoy me paro yo Como una mujer de la gente En defensa de lo que Dios ya me entregó Como una mujer de la gente Haciendo bachado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente No, no, no Como una mujer de la gente Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy Con nada de lo mío tú te quedarás O yo te doy la orden que lo sueltes ya He decretado una palabra en los cielos En defensa de lo que Dios ya me entregó En defensa de lo que Dios ya me entregó Haciendo bachado, luchando bien fuerte No importa quién me haga frente No, 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 no Echando abajo todo blanco en las tinieblas Hoy No, 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 no te quedas con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedas con nada Te ordeno que lo sueltes No, no, no te quedas con nada Como una guerrera que interviene Como una guerrera que interviene No, 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 no te quedas con nada Así que puedo sentir tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré En momentos así Deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar Y entregar Y entregar Lo mejor de mí Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré Rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Que no hay nadie más Con todo mi corazón cantaré Que no hay nadie más Traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán Mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Cante a ti Mis manos levantaré Levantaré Me levantaré Y entregaré loco a mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré Siempre te daré Mis manos levantaré Y entregaré loco a mi ser Y entregaré loco a mi ser Como una ofrenda me ha avanzado, me rindo solo Como una ofrenda, solo para ti, Dios Solo, solo, solo para ti Una de las manos, me doy Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.